pero decía que hay informaciones puntuales y actuales por ejemplo el asesinato de luis alfredo rivas clase del cirujano este ciudadano murió ayer en santiago fue abatido a tiros por un grupo que lo persiguió en el vehículo en el que se transportaba le cayeron a tiro le picharon los neumáticos hubo de pararse se accidentó el vehículo se tiró del vehículo y le persiguieron hasta que le dieron captura y lo asesinaron no hay mayor información hasta ahora que yo conozca sobre los autores del hecho la policía si se encargó de establecer rápidamente de que se trataba de el cirujano que es la persona quien se responsabiliza de haber coordinado el operativo en el que resultó herido david ortiz en un negocio en una discoteca de aquí de la zona oriental de la capital del país ya veremos más adelante si hay algún tipo de explicación o de motivación que se pueda conocer de por qué perseguía este grupo a este ciudadano al que se supone como responsable de esa trama que terminó con herida al pelotero david ortiz cuando nos lo dicen desde fuera no lo creemos más los dominicanos nosotros a veces somos pesimistas y cuando nos reconocen cosas positivas y nos lo dicen expertos extranjeros nosotros lo aceptamos una prestigiosa publicación de eeuu la revista foreign police destaca las calidades y cualidades de república dominicana primero la ubicación geográfica y la facilidad que tenemos como instalaciones para exportar para esa buena esa fue la que nos dijo hace unos años que era un estado fallido ahora nos reconoce ahora nos reconoce y dice que con estas cuestiones de interrupciones que hemos visto de dinámica de abastecimiento y suministro por las cuestiones de china eeuu el canal de sweat el problema de la cob y 19 que república dominicana tiene unas condiciones excepcionales y que tiene instalaciones como los puertos y aeropuertos y todas estas cosas que nos permiten y que nos colocan como atractivo muy importante para inversionistas importantes empresas que están relocalizando se reubicando se república dominicana tiene entonces esas condiciones desde la estabilidad política macroeconómica y todos esos elementos que configuran una confianza muy oportuna para los inversionistas extranjeros y qué bueno que nos lo digan verdad desde fuera sí 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 eso mismo la foreign police ahora que lo que resalta las condiciones excepcionales destino idóneo para la inversión extranjera pero eso es una pasada semana pues no porque de la construcción de un proceso que hemos llevado durante muchos años mucho tiempo por eso no le decía por eso no le decía a gente que hoy llegaba al gobierno que estaba en el gobierno señores no desacrediten no digan que esto está esto está fracasado porque no es así tenemos cosas importantes tenemos luces hay que hay que corregir cosas que tenemos también que hay que mejorarla hay que perfeccionar la todo eso pero nosotros somos un territorio con una población una nación que desde diferentes litorales en el mundo nos admiran y nos reconocen esas capacidades que hemos tenido para desarrollarnos y ubicarnos como una un territorio con la estabilidad bueno para ejemplo basta con el territorio de la parte oeste de la isla hispaniola que lo tiene el territorio el estado haitiano sí pero no somos iguales nosotros lo digo solamente por por eso que usted muy bien apunta de que ciertamente este país que se vende de la oposición de estos días veía una nota que la primera dama mañana que el arbaje reflexionaba pidiendo que no le llaman jungla un país y hasta hace un año le sean jungla ellos entre otras cosas verdad porque todo depende siempre el cristal el cuento está sentado o la silla en la que estés ahora lo que quiero apuntar es que tú como señala prestigiosa revista internacional que no vende desde fuera muchas cosas así mira todo eso se compra y todo tipo de cosas se consiguen con cabildero y asesores como un baño de asesores hace un momento este tipo de cosas se consiguen publicación en medios internacionales lo hacen la banca lo hace el sector privado si lo hacen los gobiernos lo hacen los proyectos políticos que consiguen notas en el new york en el miami herald y consiguen nota en el washington post the economist en the economist todo ese tipo de cosas se consiguen ahora tú sabes lo que lo que te indica cuando los inversionistas creen o no en un país cuando llega la inversión privada y la inversión privada en la república dominicana tiene años llegando cantidades importantes y consistentes porque cree en una economía con bases sólidas y en un estado de protección jurídica a sus inversiones y eso no lo descubrió el foreign policy antes de ayer ni 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 éramos diferente a lo que somos ahora hace tres años cuando dijeron que no ha estado fallido entonces por eso es que siempre digo ese tipo de cosas nosotros somos muy 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 a flores el complejo de boca garis el hecho de que de fuera lo que nos digan lo que vale y no lo que nosotros estamos viendo aquí adentro he dicho y lo repito aquí mucha gente ha obrado el milagro del descubrimiento de que las cifras del banco central eran verdad que don esto valde albiso no la maquillaba antes y la maquilla ahora que siempre han sido las cifras de verdad el crecimiento de antes que no llegaba a ningún sitio donde se quedaba en la mente de los plebeístas el mismo crecimiento que tenemos ahora entonces el problema es que acabamos con el país nosotros mismos y creemos entonces lo digan de fuera lo que vale cuando no estamos viendo de verdad lo que hemos construido república dominicana porque tú no compara con haití tiene con el tiempo de comparada a somalia luego para la región en todas las américas desde méxico hasta argentina y esto una economía ejemplar es una economía más sólida que hay en toda la región con un crecimiento que al día de hoy si no recuerdo mal estamos un lugar 8 en américa latina y eso es mucho solamente por encima de nosotros están méxico argentina brasil perú y chile y venezuela creo que todavía porque demasiado grande creo que panamá 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 el cibao el cibao es más grande que panamá la república dominicana solamente es una gran economía de la región ecuador está detrás de nosotros bolivia de nosotros solamente la grande economía de la región está por encima de nosotros de colombia para allá y perú eso se ha construido un año que se construye son décadas de crecimiento donde ha participado sector privado sector público donde ha estado el sector en la inversión internacionales apostando a la república dominicana son muchos factores que han confluido para lograr lo que hemos lo que tenemos hoy que se ha demostrado la solidez de la base de economía en la misma crisis del kobe como rápidamente no hemos recuperado porque no es una economía soportada en bases débiles como decían antes que era que vivíamos del endeudamiento la remesa mentira una economía sólida y se está demostrando ahora y no en un año que se hace eso no tiene tiempo construyendo y qué bueno con lo que están ahora están manteniendo el mismo criterio porque es lo que queremos seguir construyendo que sigamos que siga cada vez mejor y que este gobierno lo hagamos la anterior porque aquí al final todo estamos que dentro yo digo si al gobierno le va mal al país le va a pegar que hay que apostar para que este gobierno le vaya bien que las cosas funcionen miren hay noticias importantes en el orden judicial 21 tiene que ver con el reinicio del conocimiento de medida de conversión a los imputados en el caso falcón hoy se va a continuar en ese proceso es una información importante en el orden judicial repito y la otra tiene que ver con la etapa final del caso o de brex en el día de hoy van a exponer ya se produjo las réplicas y contrarreplicas tanto del ministerio del ministerio público y los imputados ya tuvieron la oportunidad de agotar todas las etapas procesal que debieron agotar y en el día de hoy para cerrar ya el caso le corresponden a los imputados a los seis imputados hacer ya su exposición final de manera directa en el caso de que así lo desearan si alguno de los imputados decidir no hablar bueno y se siente siente que ha sido suficiente lo que sus abogados han planteado ya bueno pues se queda ahí pero hay una etapa y tengo entendido que van a hablar algunos incluso que hay quienes tienen su exposición por escrito para ser preciso ante ante las juezas que conocen el caso hoy se va a producir eso ya hay fecha para la emisión de sentencia el día 7 del próximo mes de octubre se va a leer el dispositivo de la sentencia que posteriormente se da a conocer ya la sentencia íntegra en una fecha que los los jueces o la jueza van a dar a conocer es un proceso que formalmente inició en noviembre formalmente en ese tribunal en esa instancia noviembre del año pasado pero el caso tiene debatiéndose el caso de desde el año 2017 estamos bregando con esto y conociendo de las denuncias que se hacían fuera de la república dominicana kilos aquí se asumió ya en enero del año 19 y llegó a esta etapa o este tribunal donde se está conociendo el caso en noviembre del año 2020 y la razón por la que llegó ahí es porque el caso estaba en la suprema corte de justicia en razón de que uno de los encantados tome galán era senador de la república senador por la provincia de san cristóbal y al dejar de serlo entonces el caso pasa a un tribunal ordinario pasa a primera instancia que es donde se está conociendo el primer tribunal colegiado del palacio de justicia de ciudad nueva lo está conociendo y repito el jueves 7 del mes de octubre ya se va a conocer el dispositivo la decisión que habrá de tomar el tribunal con respecto al caso bueno como esperar a ver qué pasa yo creo que no va a pasar mucho diferente a lo que está por pasar el principio aquí cosas que operan digamos del punto de vista de la justicia son muy pocas la mayor parte tiene que ver con política y eso es un juicio y un caso que eventualmente la decisión que tomará tendrá elementos políticos y hasta de geopolítica esas juezas que están ahí imagino han intentado hacer mejor trabajo posible a quienes no tengo nada objetables que señalarles si fallarán en derecho en derecho en derecho por lo que uno ha visto y deberían absorber a todo el mundo pero si aquí se fallara en derecho luego la gente del caso pulpo tuviera en su casa llevando su proceso en libertad no sometido sino que pudieran llevar su proceso libertad como eventualmente lo están llevando lo llevaron estos del caso de brecha sin embargo están todos presos porque al final los jueces también son parte del país viven aquí van a su mercado tienen que tienen que yo sigo al colegio tienen tienen amigos tienen hijos tienen papá mamá que de vacaciones de todos algunos tienen quieren ir a disney tú sabes quiere conocer a mickey maui a pato donald son cosas que condiciona pero sería una pena sería una pena que los jueces o que las juezas fallaran yo tengo muy buena referencia y yo creo que el comportamiento de estas tres jóvenes son jóvenes que componen el primer tribunal colegiado tiene una a pesar de su juventud tienen un gran respeto por la comunidad o por la colectividad jurídica ha escuchado opiniones muy buenas sobre sobre ellas en su comportamiento su trayectoria como jueza habría que ver yo me imagino que ellas pensarán mucho en eso en la trayectoria que han desarrollado pero tiene una particularidad de este caso y yo creo que es la parte hoy que me llama la atención y es el hecho de que el ministerio público que está sustentando la acusación contra los seis imputados está el caso de corra pitaluga víctor díaz rúa el caso de ángel rondón andrés bautista garcía roberto rodríguez tom y galán en un cafecito antes de continuar con esto que voy a decir en santo domingo carolina buenos días pues decía decía que el caso tiene una particularidad es que el ministerio público que está sosteniendo la acusación solicitando condena para estas personas está solicitando condena y decomiso de bienes es el ministerio público que está acusando a quien articuló y armó el expediente de abuso en su función como procurador general de la república y de otros actos entre ellos bueno el caso este de la construcción de la cárcel de la victoria la falencia o el esfuerzo para torcer el procedimiento de concurso todo ese tipo de cosas este ministerio público que hoy tiene que defender ese expediente como vuelvo y válido para procurar condena contra los encartados es el mismo ministerio público que está hoy acusando al que hizo ese expediente es un asunto complicado pero bueno lo que están llevando esa acusación lo mismo que están acá más que dice que es lo que hacía era defender lo que le presentaron una gran responsabilidad de él una gran responsabilidad pero si fuera así aún fuera así porque lo sigue llevando si no creen él tú recuerda balaguer cuando otros digamos digamos fue que por acción que me obligó este canalla de un ambiente que se inventó me obligó a llevarlo pero tú sigue llevando y tú tú estás poniendo contra de toda esa gente pidiéndole cárcel tú está pidiendo cárcel a roberto rodríguez que le falsificaron un cheque está pidiendo cárcel a él pero eso no lo vamos a hacer vamos a decir que esto es bueno más fue uno ya en el perverso que se metió el expediente entero no hay dibujo en el trabajo todo ya trabajaron y aquí no no fue solamente cuando se produjo la situación como de brech no fue solamente e y ya en la que defendió eso yo estaba en estos días aquí cuando mi compañero dani cuando aquí invirtieron a dani a julio martín el pozo hay que investigarlo jenny berenice salió apoyar a esa situación pero recuerdan eso ese pendiente lo apoyaron todos ahora que le lavar la mano pues ese pendiente lo llevaron ese ministerio público independiente que estaba antes de antes de miriam porque lo he dicho muchas veces lo voy a repetir ahí solamente cambio miriam germán que no un cambio menor nunca muy importante pues ya miren una señora decente una persona con una historia que es proteger y ya nada realmente se comportó de acto como un canalla muchas veces lamentablemente que eso marca cárcel yo no lo sé no lo sé y no sé cómo pueden investigar el expediente de cómo como argumento expresó por el caso de la victoria y a él que no construyó ni un blog y él lo colocó esta ninguna otra preso es una cosa que tenemos que discutir pero no quita captura como un canalla en su momento ahora quien está y no actúa así ahora sin embargo todos los demás que están ahí que lo vimos lo mismo proceder mismo procedimiento la misma forma de actuar el mismo show de pedir preventiva siempre de pasear a los presos con 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 va a enseñarlo a la prensa y soportar los expedientes aspectos mediáticos que eventualmente cuando llegan a juicio pasa lo que está pasando como de brech ahora hay gente que lamentablemente yo no sé si los jueces se atreverán a absorberlo aunque no tengan forma de condenarlo ya veremos yo creo que pronto sabremos el desenlace pero evidentemente que es un caso de un caso mostrenco como dijimos siempre eso ha pintado que no iba a llegar lejos vamos a una pausa dentro de algunos instantes estaremos de vuelta con magin díaz economista